Guía práctica de Los Ángeles 2020, flores y hierbas según tu signo zodiacal. Aries, jengibre, la llave del entusiasmo. Reconocido por su espíritu libre y vitalidad, este signo entrará en momentos de reflexión que lo llevarán probablemente a la nostalgia, y cuando el más vital e impulsivo signo de fuego empiece con sus pensamientos taciturnos, tendrá un problema mayor a vencer. Para el 2020, Aries debe hacerse una buena dosis de jengibre, una de las raíces reconocidas por su valor activador. Es una hierba principal en la medicina natural para curar la depresión y los apegos. Será una excelente compañía en los momentos de soledad. El jengibre es fácil de incorporar en las infusiones matutinas, e incorporar limón y miel lo hará doblemente efectivo. Como antiséptico es genial. No solo alejará los gérmenes, sino que equilibrará las emociones y las vibraciones desbordadas. Caliente el corazón y abre caminos a la paz interior, dice tu ángel para Aries.